Le damos la bienvenida a Martín Ortega, secretario de FEDECOR, la Federación de Asociaciones de Instaladores Electricistas de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estamos Guilla? Buenas tardes, un placer como siempre. Un gusto participar del Electrograma Electroinstalador una vez más para brindar información acerca de este nuevo evento que vamos a tener en estos días de presentación. Y para ser serios, vamos a decirle a quienes hoy están viendo este programa, que eso está grabado antes de que suceda, así que cuando ustedes puedan ver este material, le decimos a la gente, a nuestros televidentes, esto ya habrá sucedido. Pero vamos a contarles qué es lo que va a suceder Martín, contanos. Bien, el día miércoles 17 de abril vamos a presentar a la Federación de Electricistas de la Provincia de Córdoba en su ciudad después de casi cuatro años de trabajo para poder obtener nuestra personería jurídica. Logramos obtenerla a fines del año pasado, cerca de septiembre. Y bueno, como ya venía el fin de año y venimos con todos estos cambios que se han suscitado a nivel argentina político, geopolítico, decidimos esperar al inicio de este 2024 para poder realizar este evento de presentación en sociedad en Córdoba. Lo vamos a hacer y se va a realizar en dedicación a los suboficiales del ejército argentino en la localidad de Córdoba. Muy bien, le vamos a contar a nuestro televidente que esto se postergó, en un momento dado se iba a llevar adelante días previos a la pandemia y ya estábamos con el vehículo para viajar a Córdoba cuando de repente salió que no se podía viajar, no se podía viajar y me tuve que volver, no pude participar y en esta ocasión estoy muy cerca de nuestro viaje a Mar del Plata por el KC 2024 así que tampoco voy a poder estar acompañándolos. Pero bueno, contanos qué es lo que va a suceder, qué autoridades van a participar de esta presentación. Bien, las invitaciones formales que se han hecho, se han hecho a todas las autorías a nivel provincial de todo el rubro eléctrico, a todas las autorías a nivel político de la provincia y también se hicieron, solicitó de invitación a todos los colegas electricistas más allá de los que conforman, los socios que conforman cada una de las ocho asociaciones que componen la Federación de Electricidad hoy a todos los que puedan participar porque es una celebración del gremio eléctrico, sobre todo aquí en Córdoba después de tantos años de lograr una entidad de estas características que usted sabe muy bien que no es tan simple llevarla a cabo así que bueno, es difundirlo con bombos y platizos en realidad. Por supuesto. Vamos a decir que es todo un mérito lo que ustedes han hecho porque tienen un récord. Ustedes son la primera federación de asociaciones de instaladores electricistas que se ha formado en la República Argentina. Todo lo anterior han sido intentos que no han llegado a término. Así que bueno, es para anotarlo en la currícula. Sí, nos vienen diciendo hace tiempo eso y son muy agradecidos de esa mención, este honor que nos toca hoy llevar adelante. Esperemos hacerlo de la mejor manera posible y creemos que como entidad y como hemos formado y hemos conformado esta entidad vamos a lograr grandes cosas para el rubro eléctrico, para los colegas electricistas y bueno, hemos estado con usted el año pasado participando en el norte por invitación de otras asociaciones, de otras provincias y de otros lugares de Argentina y sin embargo, a pesar de que estamos en Córdoba, nosotros abrimos nuestro espectro para poder ayudar y por qué no consolidar o ayudar a consolidar a otras entidades. Bueno, ¿esto se va a transmitir a través de algún streaming, algo por el estilo o simplemente va a ocurrir en un lugar cerrado y después se va a poner en conocimiento de la gente? Y en realidad la reunión es como es un acto protocolar, vamos a seguir los pasos del acto protocolar en sí pero no se nos había ocurrido, no sabemos si nos abrimos por ahí algún canal de alguna red. Es para pensar. O sea, sí, está bueno porque hemos tenido más repercusiones de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos hacer un acto para 150 personas y sin embargo, día a día los distintos presidentes de las distintas asociaciones nos van presentando confirmaciones así que bueno, lo ideal es armar una linda fiesta que podamos disfrutarlo que podamos celebrar y bueno, llegar a todo el gremio eléctrico con esta novedad con una entidad que tiene muchas ganas y mucha fuerza y mucho potencial por ahí para poder hacer muchas cosas. ¿Cuántas asociaciones hoy integran la federación? Hoy tenemos ocho asociaciones que componen a la Federación de Electricidad de Córdoba como socios activos, la última fue la de Alta Gracia que logramos conformar y que obtengan los chicos la personería jurídica por allí cerquita a la conformación de FEDECO ahora los poquitos días en septiembre del año pasado que era la última que faltaba así que bueno, por hoy somos ocho y siempre vamos a estar bregando para tratar de sumar más asociaciones Bueno, desde aquí nuestras felicitaciones, un saludo a todos los amigos de Córdoba y lo que les vamos a pedir es que después de este gran evento podamos volver a encontrarnos y contar qué es lo que ha sucedido realmente hoy estamos anticipando Ningún problema y sobre todo ahora nos viene un trabajo importante porque hasta ahora siempre fueron intentos de tratar de hacer cosas y ante no tener esta entidad en regla se hacía un poco más complicado pero ahora no, ahora seguramente vamos a estar trabajando codo a codo con ustedes, con colegas, con entidades para poder realizar y llevar eventos de otra magnitud y con mucho trabajo por adelante Bueno, les agradecemos desde ya el trabajo que están haciendo por el sector eléctrico de Córdoba y más allá de Córdoba porque ustedes han estado en Buenos Aires, con Stan han estado en Salta acompañándonos también en el CASE así que, y en Córdoba también, claro, en Córdoba es casa Ustedes ya son locales en el 22 Así que bueno, Martín, un gran saludo para todos ustedes vamos a volvernos a encontrar después la semana próxima seguramente para que nos cuentes qué sucedió este gran día para el sector eléctrico Perfecto, agradecidos nuevamente por el espacio que siempre nos han brindado desde Electrograma Electro Instalador no queremos dejar de mencionarlo por dar difusión a esta entidad y bueno, esperemos poder traer muchas novedades creemos que sí Ustedes se lo merecen Muchas gracias, Martín Gracias a usted, Guille, y a toda la gente y a toda la teleavencia de Electrograma Electro Instalador Un placer Nos vemos